Este sábado, habrá otro asesinato en la hacienda. Andrea está muerta. La mataron. Carlos quiere a Leonardo fuera de su camino. Y a la primera oportunidad que tengas, lo matas con su propia pistola. Tiene que parecer suicidio. Beatriz no creerá lo que está escuchando. En tu estado no debes fatigarte. Y Leonardo quiere su pistola de regreso. Dile que si no me la devuelve. Se van a ir a la cárcel. De pura sangre, este sábado 4.20 de la tarde. Porque los fines de semana son de todo en uno en TL Novelas.